LA CAPITAL DE LOS SIMIOS ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa favorito denominado LA CAPITAL DE LOS SIMIOS Sí, nos vino el Cholo hoy día, nos vino el Cholito ¿No? ¿Quién le pasó al Cholo? Sí que echamos de menos a Don Fanchop, está con licencia ¿Se lo llevó a la lluvia? Se lo llevó a la lluvia, exacto, estaba viviendo bajo el río Mapocho, así que estaba en la galeta Chagnorri ¿Tenía su casita en el canal San Carlos? Claro, y fue arrasada por la lluvia y el gobierno que no hace nada Chivo, este, un puñetero gobierno que no hace nada ¿Cómo está Don Station? Bien, pues Don Profesor, ¿y usted cómo está? Bien, bien, algo cansado De no hacer nada De no hacer nada Trabajado toda la semana para subir los videos A todo esto, muchachos, gente Ya se encuentra al aire, por si no lo vieron Jadue, el presidente Bueno, ahí los comunistas se mojaron, pues bueno Pero no, era el otro Jadue Era el de la Federación Chilena La serie, el presidente Así que ya se encuentra al aire Ese video donde analizo Y entrego todos mis comentarios Con respecto a la serie, así que Pásese por el canal La Capital de los Simios Para que lo puedan revisar Excelente, excelente ¿Usted habla de Jadue, bueno? No sé si tan bueno Pero por lo menos nos trajo una copa Nos dejó una copa en Santiago Sí, nos han darrando los cables Claro Oiga, pero hablando de cable ¿Quién no necesita cables? Es Rolandino Y BTV La nueva forma de la televisión, pues profe ¿Usted sabe? Exacto Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluido todos los canales premium De cine, deportes, adultos y más Contenido veo de más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Solicionen su demostración de 3 horas gratis Y si mencionan a Capital de los Simios Van a tener un descuentito al contratar el servicio Para más información O consulta directamente al WhatsApp de Rolandino Al más 569-7869-0812 Repito Más 569-7869-0812 Rolandino y BTV La nueva forma de ver televisión Exacto Qué bueno Exactamente Oiga, por casualidad El otro día Yo subí Una de las señales de pruebas de Rolandino Ya Que está transmitiendo anime Que está ampliando la La carta Así que en la página De la Capital de los Simios En Facebook Subí El enlace de Rolandino y BTV Para que puedan disfrutar De este señal de pruebas Excelente Muy bien Semana noticiosa Semana movida Don Stitcher Sí pues Tenemos hartos temitas Que tocar En esta semana Así que Vamos con los titulares pues Vamos pues Y Masec Economía chilena Se contrajo 15,3% En mayo Y eso que falta Junio Lluvias Inundaron edificios Construidos Sobre humedales Los molles Caen unas gotas Y colapsa todo Como siempre Piñera En su plan de protección A la clase media La media estafa Y analizamos Los resultados De la cuesta Criteria Caballo pillado Todo esto y mucho más ¿En dónde? ¿Dónde siempre? Pues profe En la capital De los Simios Excelente Excelente Lo que no es excelente Es la Economía ¿Qué pasó? La manta en Loli perrito La economía Chilena Se contrae Un 15,3% En mayo Mira Estoy viendo Un titular De la radio Agritortura Ya Agritortura Y dice Y no sé ¿De dónde Mierda salen Estos periodistas? Bueno Dice Por prensa Radio Agricultura O sea Ni siquiera Se atreven a dar El nombre Y Masec Dos puntos Economía chilena Se contrajo Menos 15,3% ¿Qué significa esto? Que si se contrae Un menos 15 Significa que creció Menos por menos Más Claro Pero ¿Pero cómo? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? No, estamos peor ¿No subió la verdura? Estos locos Ni siquiera saben Hacer un titular Estos desgraciados De la dictadura ¿Usted sabe Lo que es El IMASEC Don Station? ¿El índice De masa corporal? ¿No? No No es el IMASEC El IMASEC El índice Mensual De la actividad Económica Y comercial Eso es lo que significa IMASEC Yo lo tenía En la punta de la lengua Claro Y Este IMASEC Es Casi 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 El PIB Casi El PIB Que es el Producto Interno Bruto Claro El IMASEC Es muy parecido al PIB Que es el Producto Interno Bruto ¿Cuál es la gran diferencia? Que para el PIB Se suman todas las empresas Chilenas Que estén en el extranjero Ah ya Entonces esto es de adentro No Claro Esto es solamente Local Por poner un ejemplo Estados Unidos Tiene su Su IMASEC Por ejemplo Que es lo que está En forma interna Pero también Tiene todo lo que Su empresa Ganan a través del mundo Y como datito Solamente Coca-Cola Y McDonald's Tienen más Que el PIB Chileno Completo Ah Esas dos empresas Solamente Que son estadounidenses Y que van a engrosar Al PIB Estadounidense Tienen más PIB Que Chile Y eso que Chile Un país minero El mayor exportador De cobre del mundo Así todas esas dos empresas Superan Solamente esas dos Superan a Chile Para tener un contexto Digo yo O sea que Entonces la economía Es un empleadito De cartón Al lado de esto No Chiquitito Chiquitito Imagínense que Esta serie Va a caer Un 3,4% Respecto al mes Precedente Y 15,2% En 12 meses O sea La economía Está En el suelo Esto No veo yo O sea No tengo recuerdos De la crisis De los 82 Porque estaba recién nacido Pero Va para allá Va para allá O sea que se contraiga Tanto el PIB Es terrible Una pregunta Si Esta medición Se hace mes a mes Anual Viene antes del estallido Solo con la pandemia Viene en conjunto ¿Cómo es? Se hace mes a mes Ya Se realiza desde siempre Y ahí tú puedes Tener series Desestacionalizadas Que se denomina En la cual Tú puedes analizar Los últimos 3 meses El trimestre Que se llama Trimestre móvil Trimestres Fijos Como por ejemplo Enero, febrero, marzo Abril, mayo, junio Y así Puedes verlo Estacionalizado Por Temporada de verano Verso invierno Puedes verlo por años Entonces Últimos 12 meses Tú lo puedes ver Desde el punto de vista Que quiera Lo que sí podemos destacar Es que cayó Un 15,3 Solamente En mayo Con respecto Al mes anterior Y eso que en mayo No estaban Tan restrictivas Los permisos Ni Ni A eso es lo que apunto A eso es lo que apunto Yo recuerdo Que me parece Que después del 21 de mayo Que partió la cuarentena total O andó Fue para la primera semana de mayo Sí, como para la quincena Parte de la cuarentena total La cuarentena total No recuerdo ¿Un mes más o menos? Porque ya serían con eso Contando dos meses ¿No? Más o menos Sí Pero todo el mes de junio Estuvimos en cuarentena Eso está claro Claro No, eso sí Entonces El mes de junio Va a ser peor la cifra En el acumulado anual Porque a lo mejor van a decir El IMA6 cayó un 2% Con respecto al mes anterior Pero si el mes anterior Ya había que iba un 15 Significa que este cayó un 17 Andale Sí Y para que entienda la people Para que entienda la gente Así en términos más prácticos ¿Qué significa que haya caído Un 15,3%? ¿Vamos a ser nosotros más pobres? ¿Van a subir las cosas? ¿Todo va a ser más caro? ¿La inflación se va a ir a las nubes? No Tenemos un círculo vicioso Donde la inflación Por lo menos no vamos a tener inflación En teoría ¿Qué es lo que ocurre? La empresa Al no poder producir Ni poder vender sus productos Despiden gente Esa gente Que se queda sin trabajo No tiene plata para consumir Por lo tanto Las empresas Que necesitan ese consumo No pueden vender sus productos Y despiden más gente Esa más gente Que despiden No tiene plata para consumir Y se entiende El círculo vicioso En el cual Como la gente No va a tener para poder consumir Ni hacer ninguna de esas cosas Las empresas Se ven obligadas a cerrar ¿Cuál es la forma Para poder solucionarlo? Que la tasa interbancaria O sea Que en el fondo Los bancos La plata con la cual Se prestan la plata A los bancos La tasa de interés Al banco Le convenga mucho más Invertir en gente Invertir en En contratar un empleado Para que le produzca Que tener la plata En el banco Por lo tanto Las tasas bancarias Tendrían que bajar A niveles históricos mínimos Esa es una de las formas De reactivar la economía La otra Es que el Estado Se ponga a contratar personas Pero como sabemos Cuando se mete el Estado Es pan para hoy Y hambre para mañana No, mejor que no se metan ahí Y va a tener Por contratar Van a contratar a cualquiera Como siempre Y después Para sacarlo Claro Es que ese es el punto Pero se habla de Cuando el Estado Contrata Obras públicas Por lo general O sea Vamos a construir una carretera Vamos a construir Este hospital Y por lo tanto La contra se va a reactivar Que es la que En el fondo Uno de los pilares De la economía chilena Que le termina dando pega A todos los demás El drama está en que Como estamos en pandemia Y no podemos ¿Cómo decirlo? No tenemos la capacidad De generar Producción Las empresas están obligadas A cerrar Y a despedir más gente Entonces esperemos Que una vez que salga Las restricciones La gente salga La gente Tenga para consumir Muchos decían Oye Lo único que estoy esperando Es que saca esta pandemia Para ir a tomarme Una chela a un bar Y uno dice Los bar y los restaurantes Van a estar repletos El drama es que la gente Ya no tiene plata ¿Con qué hora te voy a ir a un bar? Vas a comprar Dorada No apuro Apura dorada Bahía Báltica No quejas de otra Pero tampoco No creo que sea así Bueno En un principio No va a ser que Vayan a levantar Toda la restricción Y vamos a salir A potopelados A bailar en las calles No Yo creo que va a ser Te apuesto Te apuesto Que ese día Lunes En la mañana Cuando se levante la pandemia Cuando se levante la cuarentena Vamos a tener a todos los jóvenes En Plaza Italia Pero no protestando Celebrando Van a estar con banderas chilenas Van a cortar el tránsito Van a tener la caga No protestando Sino que celebrando Que salimos de la cuarentena Y que entre comillas Le ganamos el virus ¿No te crees, profe? Si Si la gente quiere puro salir Al próximo fin de semana Que se levante la pandemia Va a estar toda la gente O en el cajón del maipo Tratando de llegar a la nieve Con tacos eternos En las bizcachas O tacos eternos En la ruta 68 Y en la 78 Cruz de Casablanca Para Algarrobo Viña del Mar Para el Paraíso San Antonio Todos los buenos Van a estar metidos en la playa Van a querer salir Y es lógico O sea Están encerrados dos meses Gente que ni siquiera Ha podido salir a comprar Porque hay gente Que está encargada De eso en la casa Aunque Claro Claro Pero Aunque uno tenga Tenga las comodidades Por así decirlo Para poder sobrellevar En la cuarentena Psicológicamente Igual es terrible No Ya la gente va a querer salir Como sea Tenga o no tenga plata Ojo Se van a inventar Un panorama Para salir Imagínate Te apuesto que el Cerro San Cristóbal Va a estar repleto El Santa Lucía Va a estar repleto Hasta el Cerro Renca Va a estar lleno Lo malo es que si pasa eso Y Los contagios No se contienen O no van a la baja Vamos a volver Era la misma Después de la cuarentena Y esto se va a estirar El chicle Yo creo que hasta fin de año Ojalá que no No creo Porque el gobierno Ya no puede Echar atrás Una medida que tome Entonces En el momento Que ellos digan Que se acaba la cuarentena Van a tener que O maquillar la cifra Como si no lo hubieran hecho O O hacer cualquier otra cuestión Echarle la culpa a la gente No se Usted fue el weón Que salió No se Algo van a hacer Pero ellos no van a cargar Con esa muerte No se No se Me cae la duda Pero Ojalá Ojalá que Esperemos que cuando esto salga Las empresas tengan Como reactivarse Si el problema es No es llegar y decir Ya Vamos a reactivar la economía Vamos a contratar gente Pero Esa producción Que van a generar Las empresas No es inmediata La venta No la van a hacer De forma inmediata No van a necesitar La mano de obra De forma inmediata No Entonces esa pausa Entre los primeros días Que la gente diga Bueno y ahora que Toda la gente Se va a volcar a las calles A buscar trabajo Y aquí los grandes empresarios Y los pequeños también Para que estamos con cuestiones Lo más probable Es que terminen aprovechándose Lamentablemente Y ofreciendo el sueldo mínimo Exacto Para cualquier tipo de pega Exacto Pega que antes costaban 500, 600 lucas Ahora te van a pagar 300 Y te van a decir Date con una piedra en el pecho Que tienes trabajo Mira toda la fila de gente Que hay aquí Si no te gusta Chao Alguien va a trabajar Por 300 lucas Y la precarización laboral Va a ser horrible Así que Ahí también Que la inspección del trabajo Esté bien atenta Y a los chilenos Que estén atentos Que uno puede entender La desesperación Pero Haz valer tu trabajo O sea No trabajis por mi caja No, claro Pero también se espera Bueno, las autoridades dijeron Se espera una inmigración masiva Después de que pase la pandemia Y Verdad No sé si va a estar tan controlada Entonces eso va a causar Más estragos Digamos Dentro de la economía Yo he escuchado decir a los expertos No sé que tan expertos sean Que Chile más o menos Se va a recuperar En el nivel que estaba En unos 20 25 años más No es la generación Que viene para atrás Ellos se van a encargar Más o menos de O van a gozar Por decirlo así De De los beneficios De De la recuperación Nosotros no vamos a alcanzar Claro Es que tenemos también Otro problema En ciernes Que Cuando se acabe la cuarentena Hay que ver Qué pasa con Con todas las promesas Que está haciendo La izquierda De continuar con el estallido Del incolicial Sí Que ya terminaría De arruinar la economía Del país Muchas empresas Van a preferir irse Perder la plata Liquidar lo que tengan Y salir Bienvenido a Chilezuela Bienvenido a Chilezuela Exacto Exactamente En su máxima expresión Exacto País pobre País colapsado Guau Hay que tener fe No más Hay que tener fe De que Sí pues Así como le tuvimos Que a Chilezuela Que llovió harto De normal Que lindo El día Qué lindo El tiempo Que nos dio Nos dio la oportunidad De poder Mira Cabros que Tengan menos de 15 años No conocían la lluvia En serio Junio Fue el invierno Más lluvioso En 15 años Y digamos que Cayeron 100 milímetros A todos cajones Don Fanchot Se burlaba a mí En un capítulo Cuando yo le decía En mis tiempos Llovía Pero llovía Y era cierto Y llovía La ria pajo Y llovía La antigua Oye efectivamente Sí Cayó agua Como corresponde Y pucha que lindo Eso Lo que no es lindo Es que por estas Precipitaciones Que debieran ser Las normales Nos tengamos que dar cuenta Como Las municipalidades Y las empresas Constructoras Se pasan por la raja Los sistemas De impacto ambiental Se pasan por buena parte También Las recomendaciones De los geólogos Que dicen Que no hay que Construir en humedales No se puede Construir en humedales ¿Por qué? Porque el humedal Es donde el agua Se junta Al momento de la lluvia Y esto fue lo que hicieron Los desgraciados Ahí en los moyes Pero en poco En verdad Hay que ser muy bueno Pero de partida Que dio los permisos Para construir Ahí en esa rueda La municipalidad ¿Y quién está En los moyes? Pero es la región De Valparaíso Sí, no Pero es la localidad De Los Molles Y la localidad De Los Molles Está muy al norte Está al norte Está llegando al límite Con la cuarta región Ah, pero eso Entonces Los Molles Tiene una municipalidad Independiente Sí Ah, ya No sé si es La municipalidad De Los Molles A ver, déjame buscar El estilo Si es la municipalidad De Los Molles Ya Yo sé que Los Molles Estaba dentro De la región De Valparaíso La verdad que No había dejado De Los Molles Nunca Pero En la noticia Se vio en la foto Y era inexplicable Cómo habían dado Permiso para construir Serenido edificios Porque es un complejo Digitacional Súper grande Que se construyó En un humedal Serenido igual Y entonces Llegó la lluvia Empezó a salir El agua Se empezó a juntar Y quedó A la manzaca Acá No colapsaron Los edificios Pero Obviamente La gente No podía salir De los departamentos Pertenece a La Ligua Ah, La Ligua Ahí está Peninsula de Los Molles Sí Aunque hay otro lado Hay otra página Que me dice Que es Quintero Chuta Acá voy a dar Con caso Pero no es Valparaíso No, mira Quintero está muy abajo En La Ligua Bueno En La Ligua Tienen que haberle dado Una buena coima Para haber Dado la autorización Para construir ahí Claro Dice Un complejo habitacional Quedó completamente negado En la localidad De Los Molles En la región de Valparaíso Trae el paso Al sistema frontal Por la zona central Las precipitaciones Producieron la inundación De una construcción Que estaba pronta A entregarse La cual se emplazó En el sector Donde originalmente Se encontraba La humedal Estuario Los Molles Y el estero Los Coiles El director Del Centro Nacional De Investigación Para la Gestión Integrada de Desastres Rodrigo Cienfuegos Indicó que fue bien Impresionante Lo que vivimos En Los Molles Porque es un desarrollo Reciente Bastante intrusivo Y que está puesto Sobre una humedal Que es que se ve Guadán Que el problema de fondo Es que estamos olvidando Que toda esa zona Es un cauce natural Y va a ser tarde O temprano Inundada Y si eso no se modifica Vamos a terminar Destruyendo los hábitats Naturales que tenemos En Chile Se hizo un llamado A legislar Bla 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 El vocero De Protege Los Molles Que hubo Negligencia De parte del municipio Dice que se hizo Una denuncia Y que nunca lo pescaron Desde la municipalidad Cooperativa consultó La municipalidad De La Ligua Si pertenece a La Ligua Ahí estamos Sobre los permisos Del complejo habitacional Pero lamentablemente No obtuvo respuesta Que raro Que raro Que raro La inmobiliaria Dice que Esa es la avenida Que la avenida No tiene Los Como se llama esto Los colectores de agua Pero hay una foto En donde se ve claramente Que está todo inundado O sea Independiente de que Tú estés En una Que la avenida Se inunde Tú estés en un humedal Y no podías Es imposible O sea Perdón la ignorancia Pero Los humedales No están protegidos Independiente Que hayamos Estado en sequía Y todo eso En teoría sí En teoría En teoría Los humedales Deben de estar protegidos Pero tú sabés Que eso Depende de una Administración municipal Entonces Si la municipalidad Decreta que el uso De suelo Sea residencial Adiós Adiós la protección Es que igual Es grave Porque por ejemplo Esta rueda De los humedales Puede tener Un suelo Súper inestable Como pasa Por ejemplo En la ciudad De México Que la ciudad En sí Está construida Sobre un humedal Y sobre Algunas Lagunas Hay propiedades En México Que están Ya hundiéndose Y están inclinadas De hecho Hay una basílica Que está completamente Inclinada Claro Que se encontró Que estaba Sobre el templo Mayor de México De la Azteca Claro Está construida Sobre el lago Texcoco Que los locos Drenaron el lago Lo secaron Pero el relleno Que hay Es un relleno Sedimentario Que es como Fango lodo Entonces Por muchos cimientos Que tuvo un gallo Hace abajo Tarde o temprano Se te va a terminar Hundiendo Y cayendo Por eso Y lo humedal Es propiamente tal El suelo El suelo Fangoso Y cuando la naturaleza Reclama Aquí ni siquiera Estamos hablando Que fue una lluvia excepcional Sino que El humedal Recuperó su condición Porque teníamos 15 años de sequía Entonces por eso La gente vio La cuestión seca Y dijo Aquí no pasa nada Claro Pero no hay que Hay que tener ojo Estábamos todos con eso Pero nada Si ya no llueve Como antes Pero Fanchón No me guilló Claro Ojo Que ni siquiera Llegué como antes Está lloviendo Relativamente normal Este año Todavía vamos a estar Bajo lo normal Exacto Que es lo más cómico Se supone que En un invierno normal Caen 200 milímetros En este momento A ver Voy a ver Al tiro La Que es lo que nos dice La dirección meteorológica De Chile No sé si estamos Con un 70% Más o menos De Del agua Que necesitamos Creo que hay un 30% De déficit No sé Por lo que había visto Yo Anteriormente En noticias Y me había informado Pero Puede que ronde por ahí Mira Quinta normal Agua caída En las 24 horas Cayeron 42 milímetros 160 milímetros Van a la fecha 53 el año pasado Normal a la fecha 173,7 Tenemos un déficit De 7,9% Todavía en Santiago Ah, pero ya es poco Que lo normal Que caigan 340 milímetros Ah, ya O sea Estamos todavía Con déficit Pero Pero no tan No tanto Como años anteriores Imagínense que El año pasado Cayó los 53 milímetros En todo el año Nada 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 Ahora vamos En 160 Y deberíamos ir En 173 Entonces Ya Estamos casi Casi Pero ojo No va a ser un año Que uno esté Sobre lo normal Y eso es que Tenerlo súper claro Por eso Para toda la gente Que tenga de 15 años Menos No tienen recuerdos De una lluvia De lluvias Tan grande Va a seguir lloviendo Durante la semana Pero Lamentablemente Todavía no estamos Dentro de lo normal O sea Todavía no estamos Para que se recuperen Los cauces Las lagunas Los humedales Propiamente tal Así que Si están pensando En construir en otro lado Bueno Ustedes saben Que las empresas Una vez que construyen Ya Aseguraron el chancho Después problema La inmobiliaria Ya están listos Sí Están listos Como pilletes Menos mal que todavía No se entregaron Ahora ¿Qué va a pasar con eso? No sé Pero si usted tenía pensado Comprar ahí en los moyes No lo haga Y en ningún humedal No sea hueón Mire a su alrededor Si usted ve Que su casa Si usted ve Que su casa Está entre medio De dos cerros Y ve que Se ve que Hay una quebrada ahí No cumple Porque en algún momento Esa quebrada Se va a llenar de agua Y le va a inundar Y le va a botar la casita Si no pregúntale A la gente que murió Bueno No la puedes preguntar Porque murió Pero los que sobrevivieron El año 93 La quebrada de Macul Eso sí que fue lluvia Ahí cayeron más de 100 milímetros O si no Como le dije Profe Pregúntale a la gente Que le compró Los terrenos Fabricio La gente Tiene que mirar Está en su derecho Es su deber Mirar Cuando usted compre una casa Y tenga dudas Revise los planos En el municipio Se los tienen que entregar De cuáles son las zonas protegidas Las zonas de inundación Las zonas de inundación Costera En caso de tsunami Revise todo eso Porque la constructora Lo único que le interesa Es construir y vender Más Vivaldi Menos Pavarotti Exactamente Oiga profe Y también que revise Las nuevas medidas Que anunció Nuestro presidente Para la clase media Ah Que lindo Super taldo Hablando en cadenas nacionales Fue emocionante Agustina Arenas Y luego que le queríamos Agustina Arenas Claro Agustina Arenas Sí Por favor No manchemos El gran nombre De Agustina Arenas Con este cadena No tiene razón Sí Que en paz descanse Sí Mal me parece Mal horriblemente Mal me parece Lo que hizo Piñera Sus medidas Son Sus medidas Son Más de lo mismo Casi una estafa Diría yo Y eso fue Para evitar Entregar el 10% De los fondos De la FP a las personas Entiendo Claro Tuvo que salir Con una Con una batería De medidas Que fueran Que fueran En directo Beneficio De la clase media Y lo peor Es que dice Que Estas son Medias de unidad Que lo tomaron De acuerdo Con la oposición Sí Sí Va a ser Va a ser terrible Entonces ¿Sea Camilita De la caída De la caída De los ingresos? O sea Ni siquiera Es que tú Vas a poder Tener tu sueldo Completo Sino que De lo que Bajó tu sueldo Puedes Recuperar Un 70% De eso Con un tope De 2.600.000 Los cuales Tú podrás pagar En 4 cuotas Mensuales De hasta 650.000 Pesos Pero a ver Me quiero detener Un poquito ahí Este crédito Ya Es hasta Un 70% De la caída De los ingresos Pongamos el ejemplo Que una persona Ganaba 500 lucas ¿Ya? Claro Puede pedir Un crédito Del 70% De esas 500 lucas ¿Ya? Este crédito Es por un monto Total Al máximo De 2.600.000 O Este Crédito Es por ejemplo De Personas que ganaban Hasta 2.600.000 No Son 2.600.000 Por los 4 meses Ah ok Ya Por eso aquí dice 4 cuotas Mensuales De hasta 650.000 pesos Ok 2 cuotas 1.300.000 4 cuotas 2.600.000 Da junto Ya Entonces Por ejemplo Si yo Y ganaba No sé 500 lucas Voy a poder solicitar Eh 350 Y tener que vivir Con esas 350 lucas Por 4 meses O sea 1.400.000 Es el monto Máximo Que yo voy a poder solicitar Si yo gano 500.000 pesos Ah ya Y que van a ser 4 o 4 meses O sea Van a pagar 350 lucas Por 4 meses Ahora La tasa de interés De este beneficio Será un 0% Solo reajustable Con el IPC Y si el IPC Es negativo El Estado No tendrá que pagar Ajá Si Por supuesto En utopía En utopía Claro Va a tener un plazo De 4 años Para que se pueda pagar Y un año de gracia O sea Que este millón 4 Que va a recibir La persona Que ganaba 500 lucas Va a tener Hasta 4 años Para pagarlo ¿Cómo lo va a pagar? Por retención de impuestos ¿A quién está dirigido esto? A la clase media A quienes ganen Sobre 500 lucas ¿Ya? Pero Tienes que haber sido Tienes que estar cesante O con un contrato suspendido Por la ley de protección Del empleo Empresas individuales Reguladas por el servicio Impuesto y interno La famosa IRL Que tengan que acreditar Una caída significativa De su ingreso Mayor o igual al 30% Esto lo hacen por el PPM Ah, claro Entonces Los trabajadores Deberán tener ingresos Por sobre 500 lucas Antes de la pandemia En base a la última Declaración renta Pero entonces Los independientes Y boleteros Digamos Los que tenían Boletas de honorario No corren Para este beneficio No corren No, no cagaron Y chupen el loli Claro No, y lo más comico Es que Piñera Después sale diciendo Estas familias Van a tener más alivio Con estos criterios Que el que habían tenido Retirando el 10% De sus fondos previsionales Tan viejo Con Ah, bueno Sí Puta, con el fondo El retiro de fondo previsional También se desea Un tope de 2 millones 6 Entonces Imagínate Una familia Que podía haber retirado Hasta un tope de 2 millones 6 Se podía perfectamente Mantener algunos meses Y haber pagado Cuentas Lo básico Y después No haber tenido Que pagar las deudas O sea Ahora Con esta Medida Estás Claro Dándote un crédito Al 0% Reajustable Obviamente Pero hay que devolver Esa plata Tarde o temprano Te la van a descontar Tarde o temprano Entonces Igual al final Es una deuda Que adquieres No es un beneficio ¿Cuál es el beneficio? Y con papas fisco Y cuando tú adquieres Una deuda con papas fisco Ay, ay, ay Ay, ya Sí Sí Es verdad Ya Segunda medida Pago de dividendo Ya Uno dice Bien Yo me quedé cesante No tengo para pagar El dividendo Que mucha gente Pero mucha gente Le ha pasado Tengo miedo De que me rematen La casa Que va a ser Nuestro querido Gobierno Unista Por nosotros El gobierno Llegó a un acuerdo Con la banca Y va a ofrecer Una garantía estatal Ya La garantía entregada Obligará al fisco A cubrir Un porcentaje De pérdida En caso de mora Y ejecución De la hipoteca Y tendrá una vigencia De 48 meses Desde la postergación Del crédito Crédito hipotecario Para la primera vivienda Propiedades residenciales Con un valor menor A 10.000 OF De acuerdo con la tasación Original Y que no tengan Una mora Superior a 29 días O sea Si tú debes Más de un mes Cagaste No puedes postular esto O sea Son parte de los requisitos Para cogerse esta medida Los que se quedaron Sin pega en marzo Cagaron Cagaron Si no pagaste el dividendo Fuiste bueno Eso sí Los jefes de hogar Deben estar desempleados Con contrato suspendido Por la ley de protección Del empleo O que sean independientes Que puedan acreditar Una pérdida significativa Del empleo Así que No sé qué tan bueno Será Este beneficio Una mierda Arriendo Se ampliará el subsidio De arriendo Para la clase media La misma tontera Van a ser 50.000 subsidios Que va a subir De 120 a 150 lucas Y el valor de arriendo Máximo Va a subir De 315 a 400 Una pildorita Ah Y ojo No es retroactivo Si tú ya tienes Ese subsidio de arriendo No te lo van a dar Es solamente Para nuevos subsidios Para nuevos subsidios Sí ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente Se está yendo de las casas Porque no tiene Como pagarla Como quedaron sin pega Entonces están abandonando Los edificios Los departamentos Y toda esa cuestión Los propietarios Que tienen que pagar Los dividendos No saben qué hacer Están vueltos locos Entonces No les queda otra Que bajar El precio del arriendo Entonces Este subsidio Para estos nuevos 50.000 subsidios Va En beneficio De que estas personas Puedan Seguir manteniendo Esos departamentos Y mantener La burbuja inmobiliar Que es lo que le conviene A la presencia En este caso Y por último Nuestro querido Y amado Líder Supremo Cómo no Se iba a olvidar De los estudiantes Ah Por supuesto Tenía que darle Algún regalito Entonces Como sabe Que son el futuro De Chile Y todo No se le ocurrió Nada mejor Que ampliar El proceso De postulación Para el CAE Vamos deudando A más gente Chile endeudado Esa es la campaña Claro Chile paga futuro En campaña Chileno En deuda Hasta el 2050 Yo creo que la pandemia Empezó hace una semana Que no hay gente Que la equipa Está muy cagada Que no ha tenido Plata ni para comer Es que en verdad Las medidas Son una burla O sea Es cagarse De la risa De la gente Lamentablemente Y le llama Protección Clase media Con hashtag Y todo Pero cuál es La protección Y que esto va Y que esta Y esta es la alternativa A retirar el 10% De los fondos Yo me acuerdo cuando Claro No hay ninguna protección Yo me acuerdo cuando Franco Parisi En su campaña Del año 2011 ¿2011 fue? Parece que sí O 2001 No, 2001 Mucho tiempo 2011 Bueno Hace dos elecciones Presidenciales Atrasismo ¿Eh? Él decía que ¿Por qué Nosotros no nos Prestamos la plata A nosotros mismos? De nuestra FP Porque nosotros Le pasamos la plata A la FP La FP Se la prestan A los bancos Con un 3% De interés Y los bancos La prestan A nosotros Con un 54% De interés Qué lindo Entonces él decía Qué lindo Qué lindo esa triangulación Decía Pucha Saca tu plata Y págate Tus intereses Pero que Esos intereses Vayan para ti Que sean de un 6% Con eso Tú compites Contra la banca Y más encima Es tu propia plata O sea que Si tú no pagas El préstamo Te estás cagando A ti mismo Exacto Y todos decían No Que eso es populista No Que eso no puede ser No Que nada Que nada Que nada Ahora están todos Planteando la misma idea Pero al final Cuántos intereses No habrán Dentro de toda esta rama De la AFP La política Y toda esa mierda Que no hayan querido Aprobar El Darle a las personas El 10% De lo que tienen ahorrado Es que hay un problema Con el tema del 10% Que efectivamente La AFP No tiene esa plata Si tú tomas A toda la gente Del sistema de AFP Que van a Van a sacar Su dinero Desbancarizar El país Con un 10% No más Ojo Porque estas empresas Tienen sus inversiones Si Todas estas empresas Todas estas AFP Tienen su plata invertida No la tienen En un En un lugar cerrado Entonces Si tú quieres Recuperar estos dineros Esas Empresas Van a tener que salir A vender acciones Para tener liquidez Y al momento De salir a vender acciones El precio de las acciones Se va a ir a pique Va a bajar Y con eso Tú puedes hacer Quebrar a muchas empresas O sea Si por una parte Tenía una lógica Del gobierno Decir Oye Cuidado con el tema Del 10% Pero Eso es una cosa Que ellos tienen que tener Prevista desde mucho antes ¿Qué ocurre Por ejemplo Si Por darte un ejemplo Así tonto Pasa una pandemia En Chile Que deje a toda la gente Incapacitada Para poder trabajar Y que tú tengas que Ni Dios lo quiera Ni Jarlá quiera eso Y que la gente Tenga que recurrir A su subsidio O sea No subsidio Sino al seguro Seguro de sobrevivencia Porque queden Incapacitados Para trabajar Ah claro Y que entonces Toda la gente Va a tener que Recurrir a la FP Y sacar esa plata No Nunca pensaron en eso Porque eso acaso Se podría dar Si pues Se puede dar No se ponte Que vayamos a guerra Y que la gente No los maten Si no los dejen Cojo Tuerto Manco Y que en el fondo No puedan seguir Desarrollando la actividad Que tenían antes No se Son cosas Que hay que pensarlas Con anticipación Para poder tener liquidez Entonces claro Ahora están todos Cagados de miedo No digamos tampoco Que la FP Tienen cero liquidez Y tienen el 100% Invertido ¿Ya? Porque mes a mes Todas las personas Cotizan Siempre liquidez Y no No creo que se iba A quedar 100% desvascarizado O 100% Quebrado el país Por haber sacado Un 10% Aparte Esto tenía un topes ¿Ya? Y no todas las personas También iban a estar De acuerdo Con sacar De su 10% Hay personas Que pueden que lo necesiten O pueden que no Hay personas Que a lo mejor La pandemia No les ha afectado En su trabajo Y no necesite Simplemente sacar la plata Pero hay personas Que realmente Sí Necesitan ese dinero El problema Es que igual Iba a ser mucha gente Que iba a sacar la plata Mucha Y la FP No están preparadas Para eso Ojo Que deberían estar preparadas Y los cotizantes Tampoco son el 100% De los trabajadores Entonces También No sé Era complicado Pero lo que propuso El gobierno Fue peor O sea No se preocupe En vez de que usted Tenga su platita Nosotros le prestamos plata Sí Y usted nos devuelve Después con intereses 0% Pero con intereses Igual Porque la letra chica Vamos con IPC Vamos Le damos un año De garantía Pague su primera cuota En mayo del próximo año Pero vamos acumulando IPC Todo ese tiempo Sí Por supuesto Esto No cuesta Lo que no pierden Lo que no pierden Yo te haya medio raya Profe O sea que vamos En una pausa Y nos queda un temita pendiente De la encuesta Lo dejamos para el oro bloque Sí pues De la encuesta Criteria Analizamos Los datos De esta encuesta Ser y responsable Por supuesto A la vuelta En la pausa Ya pues Vamos a una pausa Entonces Ya pues Ya volvemos Con más de Capital de los Simios La Capital De los Simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información No consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 7869 78690812 Más 569 78690812 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión La capital De los simios Ya estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Llamado La capital De los simios Excelente Ese El que le gustaba Fancho ¿Cierto? Claro Atonorem Atonorem In memoriam Se dice In memoriam Oiga ¿Nos había quedado Un temita pendiente? Nos quedó Un temita pendiente Efectivamente El de la encuesta Criteria Criteria O Criteria O des Criteria O des Criteria A ver Claro La encuesta Criteria Para los que no sepan Es una encuesta Que se va tomando Mea mea Y toma La realidad del país Proyecciones políticas Si la gente aprueba O rechaza al gobierno Cómo van los candidatos Lo mejor de todo Es que Es un tipo De estudio Cuantitativo No probabilístico A través de la aplicación De encuestas Autoadministradas Mediante el uso De un panel Certificado De acceso online O sea Encuesta online El que quiere Contesta El que no Contesta Se tomaron 800 casos Entre el 25 Y el 30 De junio Del 2020 ¿Por qué Es importante esto? Porque no es Al no ser Una encuesta Probabilística No tiene margen De error Por lo tanto Es como 800 Bueno es lo que Contestaron Para hacerlo claro O sea Rigurosidad Científica No tiene Aunque si es un Muestreo aleatorio Por cuota Y estratificado Por sexo Dato Y nivel socioeconómico No corresponde A una Algo Serio Como si lo hace La encuesta CEP por ejemplo Ya La encuesta CEP se basa En unos Software Que Empalma El Ministerio De Desarrollo Social Cuando hacen El censo Se crean Software Y se crean Los tipos De manzana Te dicen Ya En esta manzana Usted tiene Clases Casas Tipo D Y C3 Por ejemplo En esta Hay ABC1 En esta Hay campamentos Que son E Y así Tú vas viendo Cuál es La El público Objetivo Al cual Al cual Claro Entonces De hecho Si hacemos Una Un Pequeño Una pequeña Síntesis El gobierno Baja Había tenido Una pequeña Alza Pero boom Baja A un 17 La aprobación Verso el 24 El mes anterior Y la desaprobación Sub 9 puntos De un 68 A un 77 Que es normal ¿Qué fue lo que pasó Durante esta semana? Vimos a nuestro querido Llamado líder supremo Comprando vino Sí ¿Te acuerdas? Puta piñera Una bodega uno Para hacerse Un ojotecito Mira El loco El loco Tiene guardaespaldas Cientos de asesores El loco Incluso Puede decir Ya Es que a lo mejor La gente no le iba a comprar El vino que él quería Tiene internet Tiene cuenta Bancaria Para poder pagar O sea Tiene tarjetas Que el mismo Trajo el sistema Para poder pagar Con esa tarjeta Entonces En el fondo Termina siendo una burla Y lo que dice El ministro París Tiene razón Él tiene que dar el ejemplo Por supuesto Esto por último Como que manda A comprar el vino ¿Por qué se baja él? Claro Después tenemos el apartado Que más le gustó A la izquierda Está pero feliz Con este resultado Pero vuelta es loca A pesar de que La misma izquierda Había dicho Que esta encuesta No tenía validez Ni nada Unos meses antes Pero Ahora ¿Y qué nos cuenta Esta encuesta ¿Qué nos dice? Claro O descriteria O descriteria Claro A ver Primero La aprobación del presidente Para que quede claro Cuántos son los casos 204 personas Se identificaron Como de izquierda 167 de centro 153 de derecha Y 276 de ninguno Para tenerlo Para tenerlo más o menos clarito Al momento de De hacer los análisis Claro Vamos a tener que Para esta fecha Sigue punteando Joaquín Lavín Con 12 puntos ¿Qué fue lo que pasó? Bajó 4 ¿Y qué es lo que pasó? Bajó 2 más Desde abril O sea En abril tenía 18 En marzo 16 Y ahora tiene 12 ¿Para bajar esto? Quien sí Sí Quien sí sube Como la espumita En marzo tenía 9 Baja a 7 en abril Sube a 8 en mayo Y queda con 12 puntos Ahora es Daniel Hadwell ¿Donde epidemia? Sí Nuestro querido Llamado epidemia Yo creo que la gente Vio la serie El presidente Lo asoció con Hadwell Y como que Pensaron que era él No Era otra Hadwell Era un Hadwell bueno Bueno, no sé si bueno Pero Era otro Hadwell ¿Entonces va remontando? ¿Va por los palos? Va por los palos El esquiano dicen que ya es caballo pillado Ah, es caballo pillado Y la regla dice que caballo pillado Caballo ganado Oye profe En tercer lugar Manteniéndose Aparece José Antonio Casas Después viene la Beatriz Sánchez Con un 7 Parisi con un 5 E irrumpe Bueno, arrumpió el mes pasado Pero ahora agarra un poco más de fuerza La Isquia Con un 4% Ah, ahora está en la encuesta Aparece Sí Ministro Blumen con un 3% Primera vez que aparece Farcas aparece con un 3% Porque recuerden que esta es Mención espontánea La gente puede nombrar a quien quiera Ah, ya El videíto le resultó a Meo Que aparece con un 2% Pero Meo se ha parecido un 2% Pero que la otra encuesta Ni siquiera aparecía Ah Evelyn Matei tiene un 2% Pamela Giles tiene un 2% Mario Desbordes apareció Con un 2% Y Guille un 2% Y no se muestra ¿No resultó Desbordes? Sí No, Desbordes Hace rato que está con una campaña ¿Entendió cuál es la lógica? Sí Él tiene que ser como Sandón Pero no tan frontal como Sandón Claro Entonces Aquí Dentro de De todo este grupo Yo te aseguro que van a haber A lo menos 5 candidaturas presidenciales A lo menos Sí o sí Va Lavín Sí o sí Va Hadoe Sí o sí Va José Antonio Kast Y del resto La Beatriz Sánchez no va a ir Se va a bajar en favor de Hadoe París no va a ir Ya se la concharon a los Meo La Isquia Va a bajar y va a desaparecer Farcas Nunca dijo que no Meo Meo es mi gran duda Si va a tener cojones de ir o no Pero Meo va a ir a curar Dar jugo Es que por eso O sea Meo ya tendría que haberse pegado A la cachada Y haber dicho No Su rol está con la Su rol está con Está con la Es con la izquierda Ahora Me queda Me falta aquí un candidato Demócrata cristiana No hay ninguno Queda un año en todo caso Para posicionarlo Para que saque un 5 o 6% Con una Carolina Goix Como le dice la elección pasada Porque no van a dejar Que epidemia vaya solo Nica No Por lo menos en primera vuelta Para que peleen después En la segunda Claro Y si eso llega a pasar La BIM va a ser presidente Que no te queda por duda Si Piñera ganó Con el miedo a Chilezuela Si está la epidemia Con mayor razón Pues imagínate Un comunista en el gobierno O sea El miedo que va a generar A la gente Va a ser tan terrible Que la BIM va a ganar Por paliza Y si en una realidad Para Lila Ganar a la epidemia Yo tengo listo ya Un lugar donde llegar En Perú O para donde sea O para donde sea O para Venezuela A Perú Mira Preferiría irme hasta Venezuela Hasta Cuba Que quedarme acá Imagínate el gabinete Que tendría ese weón Si saliera presidente Florcita Motuda Ministro de la Arte Don Walo Boni Claro Ministro de Desarrollo Social Y Juan Pablo Letelier Ministro de Trabajo No A la Oropidemia Al Al Dávalo ¿Qué? ¿Navarro? No A Dávalo Ah A Dávalo A Navarro lo coloqué De Ministro de Relaciones Exteriores Al tiro Ah si Por supuesto Ah profe No le demos más cobertura A este weón Si porque lo que dice Después es que En cuanto a Cómo va a estar la economía Todos dicen que está mal Y El resto de la encuesta Ya se declosan No tiene mayor importancia Aparte Aparte Una encuesta Que se hace Un universo Mil weones O sea ¿Cuántos somos en Chile? Encuesta en mil weones Ni siquiera mil Son 800 Es una encuesta De mierda Pero es que Bueno Cuando la encuesta Nos favorece Son buenas Cuando nos perjudica Son malas Así que Dice que tenerlo claro Es que tenerlo súper claro Oye profe Pero estamos En una fecha importante Igual Estamos por una fecha importante Por dos Por dos motivos Cuénteme Yo le voy a A poner en contexto Una Porque Un 4 de julio Chile ganó La primera copa américa 2015 Ya que En el programa pasado Lo comentamos Si Y también porque Se celebra La independencia De Estados Unidos Se celebra La independencia De Estados Unidos Que Algunos pueden decir Ya Que mierda Importan Los gringos De los gringos Claro Y esto En que afecta a boca Y esto En que le afecta a boca Claro Los gringos Nos guste o no Son los que tienen La mayor influencia Dentro de América Latina Su estilo de vida El que Nosotros Queremos llevar Y tratamos De De reflejar Incluso Reflejado En su doctrina Del Del destino manifiesto Y en su doctrina De cómo se ven Las películas Que eso es lo más cómico Así que Para hacer como una Una breve introducción Estados Unidos Se independiza En 1776 De Inglaterra En una guerra De independencia Que va a durar Hasta 1783 O sea Ellos En 1775 Comienzan Las batallas En el 76 Declaran Su Su independencia Y en el 83 La ratifican Con un tratado Y con todo Con los ingleses De ahí en adelante Los gringos Comenzaron a crecer Comenzaron a crecer A crecer Y hay una doctrina Que se denomina El destino manifiesto ¿Qué significa esto? Los gringos Dicen Y creen A pie juntilla Ojo con esto De que La cultura Va Moviéndose Hacia El oeste Primero Parte con China Y Japón Después pasa La India Después pasa Al Imperio Árabe Pasa después A los Fenicio Egipcio Mesopotamio A los griegos A los romanos Y se va trasladando Si se dan cuenta Se va moviendo Ya va por la mitad Europa Después vamos a tener Inglaterra Como dominador Del imperio mundial Ante España Y Portugal Entonces después Cruza el Atlántico Y son ellos Como los herederos De esta De esta cultura Y que son ellos Los que tienen que Ser superiores Al resto del mundo Y esto lo vienen Diciendo Desde su propia Independencia O sea Hay muchos autores Que hablan De que Estados Unidos Está predestinado A ser un País grande A ser lo mejor De los mejores A ser los más bacanes De los más bacanes Y esta teoría Si bien partió De forma algo tímida Una vez que se independizan Y una vez que logran Expandirse Y llegar sobre todo Hasta el océano Pacífico Derrotando a México Vamos a tener que Que si ellos tienen Tratan de tener Toda una influencia Sobre América Latina En 1896 Incluso Estuvieron a punto De enfrentarse A unos barcos chilenos Y los gringos Se le iban arrancando Pero por el control De Panamá ¿Barcos chilenos? Barcos chilenos Sí Estaba En ese momento Lo que Lo que quedaba De la escuadra chilena Después de la guerra Al Pacífico Hay problemas Con Panamá Porque Estados Unidos Quería iniciar La construcción Del canal de Panamá Que finalmente Lo logra en 1904 Pero los gringos Van y se toman Una parte de Panamá Chile Que andaba Con sus barcos De guerra Andaba en una Maniobra Con Ecuador Haciendo ejercicio Se percata de esto Y el presidente De Chile Los manda A que vayan A Panamá A ver qué pasa Con los gringos Y a prestarle ayuda Al pueblo panameño De caso sea necesario Los gringos Vieron que se acercaban Los barcos chilenos Se le aconcharon Los meados Y se retiraron ¿Sí? En ese tiempo Chile era poderoso Para que mean Por eso que La vez pasada Yo decía Que el maldito Parlamentarismo Nos mató Exacto Ese periodo Nos dejó Nos dejó abajo En ese tiempo Chile era potencia mundial Pero bueno Ya Tiempo pasado Los gringos Se expanden Y como tienen Ese destino manifiesto Que la cultura Y todo lo demás Está con ellos Lo plasman Sobre todo Después de la primera guerra mundial Ahí ya se hacen Con el control mundial Y después de la segunda guerra mundial Lo único que le podían pelear Eran los Los soviéticos Pero el comunismo cayó Y el capitalismo Ahora es Ideología mundial Y los gringos Son su Son su máximo exponente Yo tengo una teoría Que es bastante personal Y no comprobada Quiero dejarlo en claro Con anticipación Ya Pero para mí Estados Unidos Ganó la guerra fría Por el cine ¿Por el cine? ¿Cómo es eso? ¿Le mandó películas A Fidel Castro? No Netamente Cuando tú ves Una película gringa Tú lo primero que ves Son cosas subliminales Pero las paletas de colores Por lo menos Las películas más antiguas Estoy hablando Los años 90 Y años 2000 Y obviamente Las películas ochenteras Mucho más marcadas Y setenteras también Estados Unidos Te vende un estilo de vida Muy desarrollado Si tú te das cuenta ¿Las casas Tienen protección De los gringos? Generalmente no Generalmente no ¿Se ven? ¿Se muestran avenidas chiquititas O avenidas grandes? No Obviamente No se ven Creo que en Estados Unidos No existen pasajes Como tal No existen en Latinoamérica Claro Entonces Son puras avenidas grandes Toda la gente Tiene auto ¿Cierto? Sí Toda la gente Tiene refrigerador Televisor Teléfono en la casa Toda la gente Tiene triturador Entonces Las condiciones de vida Que te muestran Para desarrollar una historia Son Propaganda pura El máximo Ejemplo De todo esto Y yo creo que Tim Burton Lo hizo A modo de De sátira Es el juego En manos de tijeras ¿Y cómo podría Recordar esa película? Sí Sí Obvio Pero cómo Esa película Podría Digamos Mostrar Los beneficios De la sociedad Norteamericana Te muestran Una sociedad Americana Piloto Encerrada Como una burbuja Si te das cuenta Estas casas No tenían Una salida O sea Los pasajes Las calles Estaban como Una rotonda No había una salida Solamente al final Teníamos la mansión Donde estaba Donde estaba el doctor Feo Que hacía cosas raras Pero todas las casas No tenían protecciones Toda la gente Tenía auto A pesar de que No necesitaba Las casas Eran limpias Todos tenían jardines La gente Se vestía bien Bonita Limpia El estereotipo Estadounidense La niña rubia Bonita Como dice El loco Te lo resumo Menenista El joven El jovencito De la película También Con el jersey De la preparatoria Con el logo Ahí de la preparatoria O sea Demostrando que Es deportista Exitoso Popular Y aparece Este personaje Vestido de negro Pálido Que no corresponde A ninguno De los estereotipos Y toda la gente Lo ve como Bicho raro Y para lo único Que lo ocupa Es para que le sirva Si te das cuenta El loco Les corta El setpet Les corta El pelo A una loca Le hace unos masajes Que las locas Son incluso Meuróticos El es como El personaje Externo a esta sociedad Pero que nos viene a servir Es que el loco Andaba en todo negro Por eso Claro Y Tim Burton Logra transformarlo O sea A la realidad Estadounidense Que en ese momento Eran los latinos Que estaban ingresando Y que eran Y que era El segmento Que se veía Como El que va a hacer Los servicios El que va a hacer La pega Que nadie más quiere Porque en el fondo El juego en manos de tijeras Era eso Y cuando el juego en manos de tijeras Ojo Quiere integrarse La sociedad La sociedad lo corta Es super potente Es super potente Esa película El significado Que tiene desde atrás Es demasiado potente Entonces los gringos Johnny Depp En ese sentido Vendría siendo Como un inmigrante Que llega A hacer los trabajos Más pesados De la sociedad Norteamericana Pero con esfuerzo Y Y empuje Se va ganando A la sociedad Hasta que llega Al punto púlmide De comerse A la bonita El barrio Claro O sea Tú con tu esfuerzo Y todo Puedes ser alguien Pero ojo Hasta por ahí nomás Tú no eres Uno de los nuestros Por así decirlo Exacto Y nunca lo serás Y nunca lo serás Exacto Vuelve a tu lugar Maldito de mierda Y de verdad La película En el fondo Se trata de eso El loco se enamora Perdidamente De la niña bonita Y tiene que echarse A todo el mundo encima Porque hasta la gente Que lo defendía Lo sale a buscar Con la torcha Exacto Y obviamente La jovencita Pero sí No había mirado La película Desde esa perspectiva Claro Es como todo lo que Te quiere mostrar Estados Unidos Que es bueno Es bien bonito Incluso fíjate Cuando te muestran La gente pobre En el Bronx Tampoco tienen tantas Si bien tienen rejas En la entrada De sus casas Pero son rejas chicas Son rejas Que cualquiera salta El problema Es que anda Saltando a la reja Y te llega un balazo Exacto Eso profe Claro Y te muestran también La decadencia La decadencia gringa Se ve en colores grises Si tú te fijáis Vais a encontrar Edificios grises Pintagrafiados Rayados Escaleras de servicio Que a veces están malas Incluso Vais a encontrar Desaseo Papeles Flotando como bolitas De paja Vais a encontrar Papeles que flotan El viento Que son papeles de diario Eso significa decadencia En las películas Entonces te están mostrando Te están dejando en claro Que esa no es la sociedad americana Sino que te están mostrando La mayor decadencia Y ahí es donde vienen Las comparaciones Compara tú Esa decadencia Con la decadencia En una población cualquiera En Chile En un campamento En una toma Está la gente del Bronx Vive en un palacio Entonces A eso es a lo que voy Los gringos Todos te meten Su ideología Aunque sea En forma oculta La película No se trata De venderte Estados Unidos La película Se trata De la jovencita Que quiere ir A la fiesta De graduación Y el jovencito No se atreve A sacarla Pero detrás de eso Te muestran Todo lo que es La vivienda En que trabajan Los papás Cuál es el rol De la mujer americana Ojo Que también es Súper potente eso El rol de la madre De cuidar De quedarse en la casa Cuidando a los hijos Y es súper potente Yo no he visto todavía Una emancipación femenina En las películas gringas No Y si hay Se ve como una rebeldía Que tiene que A la larga Se va acabando Claro Entonces También La ideología patente En las películas Y por eso Que le ganan Las películas rusas Ojo Volvamos a ese tema Las películas rusas ¿Qué películas rusas? No sé si habrás visto Tu películas rusas De la época Del comunismo Muy poca No recuerdo En este momento No hombre Yo he visto Ya Yo he visto películas Y ¿De qué se trata? Ensalzar Al Venémolo líder Y son propaganda También Con justo derecho Ojo O sea Ellos tienen Ellos tienen que hacer Su propaganda política Pero la propaganda Queda tan forzada Que se nota mucho O sea Es un personaje pobre Que se enfrenta A la adversidad Pero se enfrenta Con la ayuda Del líder El líder Le va a dar Una ayuda espiritual Y al final Solamente porque el líder Hace algo Esta persona entra en acción Y se ven a las clases Trabajadoras Que logran Ni siquiera derrotar Al capitalismo Sino que se ven Como entre ellos Se compenetran Y entre ellos luchan Sobre todo Las películas bélicas Contra los nazis Cosas así Que son bastante importantes Pero siempre está La figura de Stalin O la figura Del líder político de turno Y sin esa figura Gravitante No pasa nada Entonces La ideología Completamente distinta La forma de ver El mundo Que te van dando Las películas Hace que tú Inconscientemente Prefieras la ideología gringa Exacto Tú quieres tener Una casa bonita Un auto bonito Una mina rica Pero Pelear por Por obtener Por ir a Por tener Halloween Por tener un Baile de graduación O sea Son puros ideales Gringos Que se vienen implantando acá Entonces tú dices Más o menos Que desde el tiempo De la guerra fría Ha sido Impuesta Digamos La La psicología Hacia los demás Para mostrar La sociedad Perfecta Digamos De De la De Del norteamericano Claro El norteamericano Es lo cúlmine De la sociedad Fíjate en el cine europeo El cine europeo ¿De qué se trata? El cine europeo Aparte de ser Fome y rancio Con algunas excepciones Algunas excepciones Pero tomemos Una película Francesa famosa Amélie Que todo el mundo Ama a Amélie Amélie Poulan La historia de Amélie Poulan Te trata La historia De una mina Y como esta mina Va descubriendo su vida Punto No hay nada más Detrás de eso Ni siquiera Psicológico Detrás No Una película gringa Una película gringa Sobre todo Ya que está conceptualizado El tema del viaje Del héroe Hacen que el héroe Siga estos pasos Arquetípicos Que tiene que dar la vuelta Y tiene que haber Una ganancia Pero te muestran Algo de atrás Algo profundo Algo que es social Incluso en las películas Que Que hablan mal De Estados Unidos Te terminan Mostrando cosas Entre comillas Buenas Como son estas películas De tiroteo De cabros chicos Te hablan De una sociedad Súper enferma Pero también Una sociedad Que la gente admira Y que le gustaría tener Entonces es súper potente Tan potente como eso Que en los gringos Si te das cuenta Todas las películas Salvan al mundo Exacto Siempre me he dado cuenta De las películas Los solo gringos Los héroes Bueno Las películas de ellos Obviamente Solo gringos Los héroes Y los gringos Salvan al mundo Y tienen la mejor tecnología Por ejemplo No sé Me acuerdo de películas Como Armagedón Armagedón Película del 98 Ese año Tuvimos varias películas De catástrofe Armagedón Impacto Profundo Y El Núcleo Les da como por época Y también Volcano Volcano del 96 Pero Pero si Ese año fue La catástrofe mundial Impacto Profundo Y Armagedón Hablaba de que En Armagedón sobre todo Tenemos a Bruce Willis Que era un petrolero Que perforaba Y el gobierno El presidente De Estados Unidos Lo manda a buscar Porque era el mejor Perforador del mundo ¿Cachai? Me suena Un gringo Él y ellos Perdón que me interrumpa Pero a esta altura 2020 Me suena a película LGTB Claro El perforador El perforador Sacando el perforador Menos mal que no Menos mal que no sacaba Orito Pero sigamos Sigamos Ya Entonces No podía ser un mexicano Porque están en la costa De México O en Alaska No No podía ser un petrolero Venezolano No podía ser Un equipo ruso O chino No Era un loco Así como Terrible sobrado Ya hubiera algo Con el presidente Ya hubiera algo Con el presidente Le explican Que va a caer Un mitrito Y que tienen que salvar El mundo De la peor manera posible Haciendo explotar El asteroide Que es lo peor Que los científicos Dicen que es lo peor Que uno puede hacer Pero bueno Como el loco Es bueno para perforar Tiene que perforar El asteroide Y colocar una dinamita Y pum Que explote la hueá En miles de pedazos Pero Son los gringos Y son los gringos Que van en un equipo O sea No van los chinos No van los rusos Ah no No pero en esa película Acuérdense que llegan A la estación rusa Llegan a la estación espacial rusa Pero es como Y está el ruso El ruso El ruso no Pero el ruso Le salve el pellejo Porque no sé si En ese momento Por lo que recuerdo De la película Tienen que como Cargar combustible O hacer alguna Hueada En ese tipo de estación Y Se mandan a cagar Y el ruso Fue que le salve El pellejo A los gringos Al final O sea En el intermedio De la película Porque es un personaje Medio irrelevante También al ruso Claro Personaje random Que colocan ahí Como para que muera Pero también hay que ver El contexto por ejemplo De esa película Que hubiese pasado No sé Si en vez de Ser Estados Unidos Que tiene la tecnología La luca Y todo eso Para poder mandar Un cohete A destruir Un Un asteroide Hubiese sido En Chile Por ejemplo Que no Que hay que ver La luca Para construir El cohete Que hay que hacer Comisión Que hay que estudiar Y todo No pero ojo Nosotros sacamos Los 33 Así que también Somos expertos En hacer hoyos Así que Podríamos haberlo hecho No hubiésemos demorado Un poquito más Pero hubiésemos hecho La pega Pero ojo Los ruso estaban En condiciones De poder haberlo hecho Y lo más cómico Siempre son los estadounidenses Los que forman El comando conjunto Que tanto hablan Ellos son los comandantes Del comando conjunto O sea Siempre demuestran Si estamos con Inglaterra Con Francia Con Alemania Con Rusia Con China Pero ellos son los que mandan Si tienen la luca Y la tecnología Y esto es parte Del destino manifiesto Que tienen los gringos O sea Los gringos se saben En este momento Que son superiores A todo esto Y actúan en base Somos los más pulentos Somos los más patriotas Por ejemplo Claro Guerra Mundial Z En Guerra Mundial Z El Brad Pitt Que hace de científico Él está tranquilamente retirado Cuando lo llaman Nuevamente ¿Y quién es? Él es un gringo Y en esta película Puta No es por hacer spoiler Pero En esta película Cuando él logra detectar Qué es lo que está pasando Con el virus La forma en que salva El mundo Llega a ser hasta Irrisoria Claro O sea Un vuelo Un vuelo Que explota en el aire Y hay dos sobrevivientes Weo Dos sobrevivientes Weo La judía Que le había cortado el brazo Y este weo No Y lo más cómico Es que llegan sin rasguño Y llegan Llegan donde están científicos Donde los científicos Supuestamente Llevan haciendo experimentos Hace tiempo Y llega este weo Y uno un día Resuelve el problema ¿Por qué? Que faltaba él Porque Porque es estadounidense Es americano Por supuesto Exacto Pulento 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 Pero a mí también me gusta Aparte de las películas Así pulentas Que tienen los norteamericanos De salvemos el mundo Y nosotros Les vamos a librar De todos los males Las películas así Con corazón Y que te enseñen A ser un patriota De verdad Como ellos así Porque ellos son los únicos Y que tenéis que morir Por tu padre Por tus convicciones ¿Te refieres a Rescatando al soldado Ryan? Como por ejemplo Como esas películas O el patriota también O el patriota Pero es que mira Bueno El patriota Hay que decir una cosa El patriota es corazón valiente 2.0 Es la misma Es lo mismo Exactamente Pero esta está hecha En Estados Unidos Pero esta está hecha En Estados Unidos Pero esta está basada En Estados Unidos Claro Pero es la misma Que son valientes Sigue el mismo Arco argumental El hueón Que estaba retirado No quería saber Nada de la guerra Se casa con la mina Y le matan A la hueona Pum Y el hueón estalla Y aquí le matan Si fue copi parte Claro Y el loco Cobro la parte Nomás Y después se ve Involucrado En una batalla Más grande Y el loco Como tenía Tácticas De guerra De guerrilla Y toda la cuestión Se hace importante En la película Pero estamos hablando De que Habla de la revolución Estadounidense Entonces ya Está bien Y demuestran A los ingleses Como malos Ojo A los ingleses Como un poco Caballerosos Que eso A los ingleses Que eran impactados Yo creo que No le declararon La guerra A Estados Unidos Nuevamente Porque Le mandaron Un cachetazo Con un guante blanco Le dijeron Toma Eso Pedazo de Pero si En rescatando A Salvador Rager Que en teoría Es la Acción más Idiota Del mundo Mandaría Como 15 hueones A rescatar a uno ¿Por qué? Porque la madre Ya ha perdido dos Y no puede perder El tercero Y el hueón En vez de decir Si Ya Me voy Para la casa No Tengo que pelear La última batalla Está bueno Haberle puesto Un paipazo Haberlo amarrado Y haberselo llevado Y listo Y Tom Hunt Estaría vivo Y en esa Y en esa Película A mí Bueno Me da un poco De No ¿Cómo decirlo? No investigan Si quieran Si Ryan El soldado Que van a buscar Era buen hijo Si le pegaba A la mamá Si se merecía Que lo rescatara Si era buen hermano Mandan a como Treinta hueones O quince hueones A buscarlo Nomás Y dicen No No puede quedar Sola la mamá Imagínense Si se hubiese salvado Y un hueón Hubiese sido Mal hijo Pero es que Estadounidense No puede ser mal hijo Ah Ahí está Ese es el punto Que quería llegar Eso ni siquiera Se pregunta Porque como Él es estadounidense Y de hecho Él es tan bueno Que en vez de irse Ya por fin Me voy de esta maldita guerra No Yo me quedo a defender Eran como cinco hueones Me quedo a defender El puente aquí Esta ciudad De los alemanes Por supuesto Y el mismo Y el mismo jefe Le dice Ya Te vamos a prestar apoyo Por esta vez Cuando podrían haber muerto Todos Y su misión No haberse cumplido Pero porque son americanos Son estadounidenses Claro Ellos Ellos prevalecen Por supuesto Esa es su Su misión Ojo Que Los americanos Se fijan mucho En la guerra europea Hay caleta Películas de Europa Pero caleta Películas de Europa Cuando en el fondo Las tropas aliadas Hicieron relativamente poco Fueron los rusos Los que Contratacaron De hecho Ellos son los que toman Berlín primero Si bien su papel Fue clave Para que los alemanes No se arrancaran Ni se abastecieran En Francia Pero El El grueso de la guerra Se lo llevaron los rusos Ah claro Donde los Estadounidenses Pelearon Y pelearon duro Y fue brava la guerra Fue en el Pacífico De hecho Los buenos nos robaron Hasta el nombre La guerra del Pacífico Originalmente se llama Era la guerra entre Chile Perú y Bolivia No ahora la guerra del Pacífico Era la guerra entre Japón Y Estados Unidos Ah ahora es de ellos Para los hueones Seguimos Nos robaron el 11 de septiembre Nos robaron la guerra del Pacífico Los hueones Oye pero estos gringos Quedan Quedan hasta de héroes Por ejemplo También en las películas De la guerra del Vietnam Y guerra que perdieron Oh Esa cosa Así que es cómica Por ejemplo ¿Qué película más clásica? Una de las películas De ese índole Por ejemplo No sé Nació el 4 de julio Por ejemplo Y se emociona De tanta heroísmo Que han tenido Estos hueones Yo recuerdo Una película clásica Que hasta su portada Es icónica Platón O Pelotón Pelotón Donde el loco sale Como con los brazos abiertos Recibiendo los balazos Así como Ah Cayendo Y es por la colina 938 o 39 No me acuerdo cuál es Que en verdad Los Los vietnamitas Le hicieron sangre Sudor y lágrimas A los gringos Pero hoy La película es emotiva No Si Es que de verdad Te dan ganas De matar Bienvenido ¿No te van a ser Norteamericanos En esa película? ¿Por qué nací En Chile Por la chucha? Claro Oye La huevo Tío Y tú decías Así como Puta hueón Que lindo ser gringo Y No sé si recuerdas El protagonista Que era el protagonista De esa película Pucha No tengo el nombre Del protagonista Sé que lo vieron Otra película después Si más no recuerdo Era Era Charlie Chin ¿Charlie Chin era? ¿Quién Después se cayó El frasco Y ahora tiene sida El huevo Andaba con cualquier mina? Mira No sabías Está buena Charlie Chin Imagínate Por si yo no recuerdo Voy a confirmarlo Pero yo recuerdo Que era Charlie Chin La película Esa que usted menciona Pelotón Pelotón Claro En la guerra Obviamente Los gringos Son los mejores Los más bacanes Y si matan A un gringo Ojo Ese gringo Se tiene que haber Encargado Mínimo Mínimo De haber matado Entre 15 A 20 Fíjate No hay gringo Que muera virgen En guerra No hay Ahora Hay una categoría Que no hemos tocado Que es cuando Los gringos Nos salvan De los extraterrestres Ah claro La película Por excelencia Es Die La Independencia No Esa película Fue Pero A mi se me influye En pecho Por tener Una raza Tan superior Como los norteamericanos Que nos van a salvar De De todas esas De esas cosas Si llegan a pasar De tener a científicos Locos Que al final No son tan locos De tener a De tener a A gente Aventurera Que se manda sola De tener un presidente Que sepa pilotar nave Y que el loco También sea Está en primera línea Ahí peleando Por la humanidad El presidente De los Estados Unidos Está ahí Batallando Contra los extraterrestres Si pues había sido Héroe de guerra El presidente De Estados Unidos En esa película Entonces Imagínate el concepto Que tienen De la valoración De lo bélico En esta película Claro obviamente Invaden todo el mundo A todo el mundo Lo hacen pedazos Icónica esa imagen Donde explotan La Casa Blanca Donde está toda la gente Con los cartelitos Diciendo así como Eh Vívalo Alien Aquí estamos Por ustedes Y lo hacen cagar a todos Si Me cagué la risa Con eso Están todos los hippies Ahí como Ay Vienen el son de paz Los barran de una Pero Los gringos Tenían Una nave Justo Que casualidad Tenían una nave Extraterrestre Y que más y más Aprendieron rapidito A pilotarla Porque son gringos Y se le gringos Si la L51 Existe Claro Y comienzan a liderar La campaña De exterminio De la raza Y logran ganar al mundo Por supuesto Si me encuentran En el punto de él Sí Viajan al espacio Otra película A destruir la nave No delisa Verdad Verdad Perdón En Oblivion También pasa eso Pero en Oblivion Es un poco más extraño Sí Porque bueno Oblivion Más que nada Ya la raza humana Prácticamente se había extinguido Por un tema Del extraterrestre Acá no Acá Derechamente Salvan a la moneda De hecho Pelean con todo Otra película Que me cagué en la risa Pero sigue esta misma lógica Ojo Pixeles Ah Pixeles Grande Una película muy Entretenida Por lo menos A mi parecer Y esa es la manera Yo creo que De salvar al mundo Claro Jugando videojuegos Jugando videojuegos Pero usted que desperta Un videojuego ¿Qué más nos puede decir De esa película Con respecto a esto? No Esa película Yo creo que Así es como Los gringos Deberían salvar al mundo Pero también Quedan como héroes Se supone Que en esa película Los extraterrestres Habían captado Las ondas De los videojuegos Al espacio Y ellos Habían entendido Bueno No quiero hacer spoiler Mucho A lo mejor Hay gente que no la ha visto El que ya no la vio Es porque Bueno Se cago O sea Película que ya Pasó más de un año No hay spoiler Que valga Entonces Los extraterrestres Entienden Que hay Vida Como tipo De videojuegos Y hacen pruebas Bueno La película Igual Es bacán Les recomiendo Ver el corto Primero De Pixeles En Youtube Esta película Está basada En un corto Que se hizo Mucho antes De hacer la película Eso está bueno Sí Y les recomiendo Ver el corto En Youtube Lo vamos a dejar Por ahí En la página Durante la semana Vamos a dejar El cortito Para que Lo cachen Pero no Genial Entretenido También Porque eran como héroes Salvan al mundo Porque claro Tú sabés que los chinos Y los japoneses Son los mejores jugadores Del mundo Sí Mira Es tan idiota Como que coloqué Que te desafiaron Campeonato de ping pong Y coloqué a un gringo Y el gringo gane Sabiendo que los japoneses O sea que los chinos En este caso Son Son los reyes del ping pong O sea Es una cuestión que Una cuestión así ¿Cachai? O es como que No sé Los gays jugar a la pelota Y que los gringos Armen una selección de fútbol Y ganen Ajá No Era una cosa así En píxeles No existían más jugadores O sea Eran todos gringos No Y salvar al mundo Juegos Y ojo Sí Que salvar al mundo O sea No llegas Oiga Jorge Pero hay otra película Que no sé si Usted la ha visto Se llama The Arrival La llegada Sí Esa película Igual pasa más piola Ojo Porque trata de ser Un poco más científica Sí Pero también La única filóloga Que hay en el mundo Que puede Que puede Entender a esto Este de Vestres Es una gringa O sea No existe un filólogo Inglese Ruso Chino Los ingleses Son los que llevan La delantera En filología Y ellos son los que Han estudiado más También el tema De jeroglifos Recordemos que Ellos lideraron Las primeras expediciones A Egipto Y que Fueron ellos los que Tienen Las formas más eficaces De descifrar Pero no Mandaron una gringa En la película En la película Igual Se ve cooperación Entre varios científicos Pero obviamente Los Extraterrestres Llegan a una localidad En Estados Unidos Y hay una gringa Que puede Descifrar Y eres la única Que puede descifrar El lenguaje De los Extraterrestres Ojo Nadie más Ojo Que estas Llegan a todo el mundo Estas navecitas Llegan a todo el mundo Y de hecho Los europeos Quieren atacar Y los rusos También Con los chinos ¿Te acordáis? Estaban a punto de atacar Pero ella Los calma Y le dice No, para, para Yo soy estadounidense Yo me entiendo con ellos No, yo puedo Yo puedo No te preocupes Yo puedo Y así Hay caletas Pero caletas De películas Que uno Que uno empieza a decir Chuta El único consejo Que yo puedo dar Cabros Cuando ustedes vean El cine Propiamente tal Fíjense en todos Esos detalles Fíjense en Los conceptos De manipulación Que hay Que son Son bastante potentes Toda obra de arte Todo cine Tiene una lógica Y responde a una lógica Y si dentro De esa lógica Está ser propagando A un sistema A un gobierno Bien No hay problema Pero ustedes también Sepan identificarlo Porque me ha pasado Mucho Mucho Que he visto A gente Sobre todo De la ejea Más de izquierda Alabando Películas gringas Y su ideología Y sistema de vida Y algo no me cuadra Nada cuadra Con lo absurdo Nunca vieron El acorazado Una película Muy buena Que se llama El acorazado Un poco más Algo así ¿Sabes profe? Que quería hacer mención A la última película Porque ya estamos En el tiempo Para irnos la bauxita No sé si se acuerda De la película De Kitty Rips Es una película Que se llama El día en que la tierra Se detuvo Ah sí El acorazado El acorazado Potemkin Potemkin Que una de las mejores horas Del cine ruso El acorazado Potemkin Veanla Bueno Ya En esa película Yo quería hacer mención Porque también Es una gringa La que salva al mundo Convenciendo a la extraterrestre Que venía a destruirlo Y a empezar todo de cero A que los humanos Podíamos Recapacitar Y podíamos ser mejores personas Y aparte El loco se encuentra Con un científico Gringo también Gringo Supuestamente Y le ayuda a resolver Una ecuación Le cambian los signos Y el loco así como Exactamente Es elemental Esta cuestión Y el loco dice Ah En este mundo Hay gente inteligente Y son gringos Ojo Que no es nada Contra los gringos tampoco Pero hay una forma También Una hora que tenemos Para Para ver Por qué los gringos En el fondo Son los líderes En cuanto a la cultura mundial Y eso no se puede desconocer Te puede gustar o no Estados Unidos No obviamente Te puede gustar o no El capitalismo Pero no puedes desconocer Que la cultura mundial En este momento La cultura globalizada Se globalizó La ideología Capitalista Gringa De ver El mundo Ahora Se podrán luchar Contra eso Está bien Pero no se puede desconocer Que los gringos Dominan eso Y lo dominan Yo creo Firmemente A través del cine Los superhéroes Superman Superman El Yankee Y una buena persona Cuando hicieron Red Zone Era un Un títere Del Imperialismo Soviético Exactamente Y era un Superman Malo Ojo No es un Superman Bueno Es un Superman Casi robot ¿Por qué? Porque es comunista ¿Cachai? Entonces Bueno Así son estos buenos Así que Claro La viuda negra Era un agente De la KGB Pero que se cambió De bando O sea Se hizo buena ¿Cachai? O sea Hasta en el cine De superhéroes Largo Como en Marvel O en DC Tenemos también Esta dicotomía Indicando que Los superhéroes Vienen de Estados Unidos La mayoría La mayoría Exacto Porque tenemos Black Patrick Que viene de Wakanda Pero también El loco Pelea en Estados Unidos Claro Y es como para darle Así como Wow Black Power Black Lives Matter Y weas así Pero el resto De los superhéroes Son todos gringos Los X-Men Son casi todos gringos Y los que no son gringos Son malos Es que no son gringos Recuerden Magneto 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 es jodido Y colocan A un jodido de malo Él vivió Los horrores Del holocausto Y al que Se quieren pitear En la primera película Era Uno de los líderes Nazi Pero el loco No es americano ¿Cachai? Y después se transforma En el malo De la película Claro Entonces Los buenos Van a ser siempre Los estadounidenses Y ojo con eso Ojo con eso En el resto del mundo No hay nada No existe No, para nada Pero podríamos Estar hablando Tentamente Profe De este tema Las últimas películas ¿Para qué cachemos? De francotiradores Y de los locos Cuando van a Afganistán Y todo lo que está Oye, los gringos Bueno Nos la cagó Y todo el resto Vive en unas casuchas Hechas de tierra Con Trapo en la cabeza Y jala 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 Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito, llamado... La Capital de los Simios. Sin Fancho. Y sin el Cholo. Y sin el Cholo también, se ha extrañado el Cholo y a Fancho. Sí, ojalá que la corriente no se los llegue tan lejos. Claro. Mira, por último, por último, sabemos que van a poder aparecer por ahí, por el lado de Yo-Yo. Que desemboca el río Maipo, por ahí los vamos a encontrar. Ajá, ajá. Sí, que los salven, así como salvaron al perrito ese que estaba ahogándose. Claro. Vio esa noticia más profunda. Sí. Y había un cine también que estaba congelado. Tenía la mitad del cuerpo congelado y también lo rescataron. Sí. Exactamente. Lo que no nos puede faltar, en todo caso, es Rolantino y PTB, güey. Exactamente. Que es la nueva forma de ver televisión. Por supuesto. Sabe que tiene más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Coterios VOD, más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten cabros su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, manden un descuentito ahí al contratarle el servicio. Para más información o consultas, directamente al WhatsApp de Rolantino al más 569-7869-0812. Repito, más 569-7869-0812. Rolantino y PTB, la nueva forma de ver televisión. Excelente. Excelente. ¿Sabes qué película había anoche, Don Profe? ¿En Rolantino y PTB? ¿Cuál? Lucy. No la había visto. Buena. Extraña. Extraña, pero también podríamos haber hecho una mención de esa película en el bloque pasado. Porque también hay una gringa. Es la que se convierte. Bueno, no quiero dar spoilers porque esa película igual no. Es muy activo. Sí, pero ojo, que es una gringa, entre comillas, decadente. Sí, pero usted sabe lo que pasa al final. Claro. Entonces, no, es terrible potente. El concepto que te deja al final es guau, tú quieres decir, guau. Por eso. Película que ha tenido muchos memes. Le dejo la última frase nomás. Estoy en todas partes. Claro. No, y el meme clásico. ¿Eh? Una consulta. ¿Qué pasa si ocupamos el 100% de nuestra mente? Y aparece ahí el pelo concha. El 100%. Y ahí aparece después de otros videos mostrando tonteras y estupideces que hace el cero bárbaro. Pero claro, sí. Viene de esa película, de Lucy, sí. Ese meme clásico viene de Lucy. No, extrañamente buena. Porque hay momentos como que te agotan. Te decís como, ah, ya. Pero hay momentos que te dejan así como, guau. Muy arriba. Sí. Sí. Y la última parte es bien metafórica. Mira, yo creo que si la película la hubiesen hecho así desde un comienzo, hubiese sido terrible buena. Sí. Lo que guatea al comienzo, pero después se pone buena. Sí. Sí. Pero... ¿Sabes lo que vi? Yo también vi algo. ¿Qué? En Rolandine PTV. Vi la Fórmula 1. Ajá. La Fórmula 1. La Quali, sí. Y la Carrera. Estaba en un canal exclusivo de Fórmula 1. Que en otros lados te lo están cobrando aparte. Acá no, acá viene incluido. Y en Full HD, sí que qué mejor. ¿Qué mejor? Sí. Don Station, ¿qué nos trae para esta semana? Mire, siguiendo la línea de la semana pasada, yo voy a recomendar esta. Pasada también un jueguito de PlayStation 1. Dirán algunos, pota, el juego activo y ya estaba pasado, de moda y todo. ¿Por qué lo recomiendo? Porque la verdad que es un juego bastante bueno, en partida. Y están saliendo ediciones remasterizadas de estos juegos en nuevas plataformas. Y también, como mencioné la semana pasada, hay ediciones físicas nuevas que está lanzando la empresa que lo hizo. Para que los profesionistas puedan tener estos discos. Para jugarlo en la plataforma. Estoy hablando del juego Final Fantasy IX de Squaresoft. Este juego se lanzó en el año 2000 para PlayStation 1. Es un juego que consta aproximadamente de 4 discos. Es bastante largo. Es un RPG. Así que se lo recomiendo, profe. Por si quieres jugarlo por ahí. Consulta. ¿En este juego, al comienzo, tiene una princesa que desea ser raptada? No. No, no es este Final Fantasy. Es que son caritas, entonces. No, es que, claro. Con decirle que llevamos el Final Fantasy XV. Cache, ya. Hasta la fecha. Pero este juego toma muchos guiños de juegos antiguos. De Final Fantasy antiguos que aparecieron en la era de Super Nintendo. Y que ahora, en este juego, vuelven, digamos, a revivir. Se están lanzando nuevas remasterizaciones de este juego para las plataformas de Xbox One. Que se lanzó hace poquito en Game Pass. Game Pass es un servicio que te permite jugar juegos gratuitamente. O muchos juegos, digamos, por un precio mensual o por un precio anual. ¿Ya? Lo puedes jugar hasta que te dure la membresía. También el juego remasterizado apareció para PC. Y entiendo que también está para PlayStation 4. ¿Ya? Solamente en digital. Sin embargo, la empresa Square Enix ha sacado últimamente unas ediciones físicas. Del juego de PlayStation 1. Con los cuatro discos originales. Con los manuales. Con el case. Para los coleccionistas. ¿Ya? Y este juego también funciona, obviamente, para PlayStation 2. PlayStation 3. Que son retrocompatibles. Se los recomiendo, cabros. Por si lo quieres comprar. El precio es bastante asequible. No supera los 16 mil pesos. Fíjate, ¿ya? Para ser un juego de esa época. Y de esta envergadura. Y con la tigre. Es bastante bueno. Bastante interesante. No le quiero hacer mucho spoiler. Porque el juego, si bien en la edición física está en inglés. En las plataformas nuevas está completamente en español. Y ahí lo pueden entender la historia. Que es muy, muy claras. Eso es. Buenísimo. ¿Play 1 entonces? ¿Final Fantasy cuánto? Final Fantasy 9. El 9. Es un juego originalmente de Play 1, como lo había dicho. Pero ya está para las nuevas plataformas en forma digital. Y de lanzamiento físico. Nueva edición. Para las consolas, obviamente, PlayStation 1. Y se puede jugar en PlayStation 2 y 3 también. Ya. Para los que tengan dudas. Voy a estar haciendo un unboxing de este jueguito. Cortito. En nuestro canal de YouTube. Éjale. Y tengo entendido que también le llegó otra cosita importante. Por supuesto esto. También vamos a tener un hermoso unboxing de la edición de colección de The Last of Us. Que por fin llegó. Después de haberlo esperado tanto. Llegó la verdad. Así que atento. Atento que se viene su unboxing. Exactamente. Revisión completa de todo lo que trae. Exacto. Y datos interesantes también. Buenísimo. Ya pues muchachos. Ahora me toca. Me toca la hora a mí de una película. Hoy día voy a hablar de. Ya que este hecho. Habló de un clásico. ¿De qué año es Final Fantasy? Estoy de Final Fantasy del año 2000. Es del año 2000. Ya. Yo me voy a ir 5 años más atrás. 5 años. Al año 1995. Algunos de ustedes ni siquiera nacían. Otros. Otros. A lo mejor. Estaban. Jugando bobaliconamente. Y otros. Estaban disfrutando. De. El buen cine que surgió en este año. La película que les traigo se llama. El día de la bestia. De Alex de la iglesia. Sí. Esa mismita. Muchos de ustedes. El día de la bestia. El día de la bestia. Muchos de ustedes la deben conocer. Y si no la han visto a esta altura. En verdad. Como se dice. Se han perdido la mitad de su vida. Aunque si vamos de mitad en mitad. Ya queda como un cuarto. Pero no importa. Un décimo. Pero. Es una película española. Pero cojonuda. Buenísima. Coño. Dirigida por Alex de la iglesia. La actuación principal de Alex Angulo. Armando Berraza. Y Santiago Segura. Más conocido por obras como Torrente. El brazo torcido de la ley. El brazo tonto. El brazo torcido de la ley. Y si nos hacemos unas pajillas. Venga. Lo macho. No. Grande Torrente. Vamos a hacer un análisis de toda la saga Torrente. Se nos lo amerita. Aquí. Una pregunta. Cuénteme. Santiago Segura. No es director de una de zombies. ¿O sí? ¿O trabaja ahí? No. Trabaja ahí. Una de zombies. Que también ahí tenemos. ¿Sabes qué? Podríamos hacer un ciclo sin español. Hablar de una de zombies. Porque una de zombies también es brutalmente buena. Estúpida. Idiota. Imbécil. Sobre todo. ¡Azote satánico! Tiene unas cosas bastante hilarantes. Flapuños. No. Perdón. No. Buenísimo. Buenísimo. Pero analicemos en el Día de la Bestia. Del película del año 95. Ganó un premio Goya. A la mejor película que en ese caso habla de la mejor película del año. ¿De qué trata? Un cura. Que en este caso es Alex Angulo. Después de estudiar mucho. Mucho, mucho, mucho. Descubre que el anticristo va a nacer el 25 de diciembre del 95. Casualmente en Madrid. Por lo tanto. Él dice. Tengo que hacerme amigo del diablo. Para poder acabar con el anticristo. Y él va y comienza su periplo por Madrid haciendo maldades. Y en la primera parte de la película. No sé. Pues él empieza a hacer maldades tontas. Como empujar un mimo de un metro. Robarle a un ciego que tenía plata en su cajita. El baile saca plata. Pero es un cura viejo. Inocente. Medio tonto. No sé. O sea. Tonto no es la palabra. Pero sí es como compra huevos. Así como que las cree todas. Entonces. Para cumplir esta misión. Entra a una tienda de The Ad Metal. Y ahí va a conocer a José María. Que es el papel de Santiago Segura. Que es un gordito metalero. Que es. Como dirían los españoles. La leche. El loco es satánico. Satánico. Metalero. Medio poser. Pero. Él dice que. En las letras del. Hay metal. Y del death metal. Propiamente tal. Se puede encontrar. El resultado. Para invocar al diablo. Que eso es lo que él quiere. Entonces. Este profesor. Después ve por la televisión. Que hay. Un personaje. Que se llama el profesor Cabán. Que es Armando de Raza. Ya. Que él habla. Que tiene un programa. Así como. Es como el. ¿Cómo se llama? Este desgraciado. Que está en el material del 7. O sea. En el 3. No es la John. El. Perito Angel. Es como Perito Angel. Así como. O cuando llegaron los psíquicos. De Chilevisión. Ya. Una cuestión así. Un loco terrible. Le chanta. Pero que tenía un programa. Así como. En busca de la verdad. Vamos a hablar de los Anunas. Aquí. Era una mezcla entre. Falsate. Y el Perito Angel. Entonces. Este cura dice. Él. Me va a ayudar a. Invocar al diablo. Consiguen unos tripis. Consiguen sangre. Consiguen una hostia. Él la bendice. Como todavía era cura. Y hacen un pacto con el diablo. Y lo más extraño. Es que se le aparece con la flecha. Se le aparece en forma. Del macho cabrío. Pero no les dice nada. Supuestamente. Ellos firman su pacto con el diablo. A raíz de esto. Logran descubrir. Donde. Después de ir a un concierto. De G&M. Y tal. Del grupo satánica. Logran encontrar. Donde se va a dar. El. El nacimiento del anticristo. Que va a ser. En las puertas de Europa. Que son dos edificios. Que tienen forma. Angular. Y que. Que asemejan unas cruces también. Entonces. La idea era que. Al diablo. Le gusta. Burlarse de Dios. Y si Dios nació en un pesebre. Este lujo. Van a ser. Dentro de unos pobres. En ese. En esa construcción. Ya. Entonces. Van para allá. Y hay un grupo. Que se llama. Limpia Madrid. Que es un grupo extremista. Xenófobo. Violento. Que. Le gusta quemar y matar personas. Sobre todo a los mendigos. Y se van a encontrar con que. La trama final. Se va a dar acá. Y es. Pero terrible. Bueno. O sea. Aquí no hago más spoiler. Porque. Ya estamos llegando al final de la película. Una película que dura 99 minutos. En verdad es totalmente recomendable. Es un humor bastante negro. Muy negro diría yo el humor. Llega a ser hasta en algún momento. Un poco surrealista. Uno se ríe mucho de. Del personaje de Santiago Segura. José María. Que. Que en el fondo. Es un buen tipo. A pesar de que él se considera satánico. Y todo. Es un buen chavalito. Un buen chavalillo. Claro. Un buen chavalillo. Totalmente recomendable esta película. Totalmente recomendable. Si no la ha visto. No se va a arrepentir. Y si ya la vio. Recuérdele. Y vuelva a verla. Porque. En verdad. Son de estas películas. Que tú te las topás. Y de repente. Te las pasás por el calio. O por otro lado. Y tú decís. Oh. El día de la bestia. Esto no. Tengo que seguir viendo. Y te quedas viéndolo hasta el final. Lo que yo recuerdo. Que tenía buena banda sonora. Esta película. Oh. Death con 2. El día de la bestia. Sí. Sí. No. Me parecen música. Hay temas de Pantera también. Sí. No. De ahí. Hay bastante rock. Para el que le gusta el rock. Va a encontrar bastante rock. Dentro de esta película. Así que. Total. Pero totalmente recomendable. ¿Qué nota le pongo? Al día de la bestia. Le pongo un 9 de 10. Así de alto. 9. 9. ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 10? Porque. Si bien. Es una muy buena película. Así en español. Se nota un poco. La falta de presupuesto. Pero eso ya no es culpa. Del creador. De Santiago. O sea. De Dalex de la iglesia. Que en este caso. Ya era su segunda película. Después de Acción Motante. Que es una película. Que es bastante extraña. Ojo. Que ahora de la iglesia. Después sigue haciendo cine. Ya ha tenido. Algunas cuantas películas. Interesantes. Como el crimen. Perfecto. La habitación del niño. Muy buena esa. Sí. Muy buena. La habitación del niño. Que es un suspenso terror. Pero. Extraño. Bastante bueno. Una obra maestra. Baladatriste de trompeta. Que hay gente que no le gusta. Pero yo la encuentro. Una obra maravillosa. Que se. Se basa en una canción de Rafael. Para hacer una película. Eso sí. Es tener cojones. Y más encima. En la época del final de Franco. Entonces no. Maravillosa. Buena. Como digo. Recomendable. Totalmente recomendable. Y eso pues. Perfecto. Nada más que decir. Muy bien. Se la mandó. Acá. Don Station. ¿Algo más que agregar? Nada pues profe. Agradecer a todos los que nos escuchan. Que se cuiden. Ojalá termine luego la cuarentena. Para que salgamos a tomar una chela. Sí. En lugar de tomar. En verdad es justo necesario. Sí. Hacer un asado. O rico. ¿Dónde hacer el asado? Sí. Eso no da carnecita saliendo. Las pichulas negras ahí. Partiéndose. Sí. No blanca. Tiene que decir. No blanca. Tiene que ser inclusivo. Ah. Verdad. Inclusive. Inclusive. Claro. Inclusive. Un saludo grande para Pancho. Para Cholo. Que a estas alturas ya deben ir en. Calera de tango. En Buin. Calera de tango. Y eso profe. ¿Y usted? Por mi parte decirle a la gente. Que se mantenga en casa. Todavía queda poco. Queda poco cabro. Queda poco. De aquí a diciembre salimos. 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 Jajajaja. Síganos en nuestras redes sociales. Comparto este programa. Nos va a ayudar mucho. Voy a estar en la semana subiendo. Una recopilación de las películas que hablamos hoy día. Sobre el tema de. De por qué los gringos. Y vamos a hacer un examen más exhaustivo. De por qué los gringos. Les gusta tanto salvar el mundo. Así que para que lo tengan ahí también presente. Ojo que se viene la jauría en Amazon. Alerta. Hago al tiro ya. Desde antes de. Ni siquiera verla. Solamente con la sinosis. Alerta de. De progre. Alerta progre. Que lo mismo voy a decir profe. Alerta de progre. Alerta de progre. Ojo. Ojo que. Se nos viene un. Un. Un hembrismo. Brutal. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Pero se me imagina. Se me imagina. Que va a ser una serie. Que esté llena de Mary Sue. Y que. Nosotros vamos a hacer lo peor de lo peor. Así que. Ojo con eso. No crean ese dicho que dice. Si es chileno es bueno. Véala. Y sea criterioso. Claro. Júguela a su propio merito. Si tiene buena producción. Hay que hacer una crítica. Acorde. Pero ya. Porque sea chilena. Por el trailer. Ya me está dando como ese resquemor. Así como. No. A mí ya como que. Me dieron ganas de no verla. A ver. ¿Cuándo no se estrena? Estoy esperando. Claro. El 10 de. De julio. Así que le queda poco. Ah. Ese día voy a pagar la tele. Claro. Ya pues. Don Station. Nos despedimos entonces. Nos despedimos. Listo. Un saludo a Don Fanchón. Que se recupere pronto. Que se recupere. Que lo echamos de menos. Y que. Que esperemos que vuelva. Así es pues. A todos. Os queremos. Cuídense mucho. Y chau. 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 La capital. De los simios. Chau. 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 Gracias por ver el video.